Hola que tal, buenas tardes, sin duda alguna un partidazo lo que se vivió el día de hoy aquí en el estadio municipal de Pérez Celedón entre el equipo local y el club Sport Herediano, un club Sport Herediano plagado de estrellas, sin duda alguna prácticamente dos equipos que tienen hoy ya que es a disposición y hoy le hizo frente a un municipal de Pérez Celedón que es un equipo muy distinto al que se vivió el semestre del año anterior, el último semestre del año anterior donde terminaron en último lugar un equipo con decisión de tomar el balón y llevar las riendas del partido que incluso tuvo al frente dos por cero gracias al doblete de Ángel Porras, luego llegó las variantes de hoy ya que es que es todo un colmilludo, todo un viejo zorro en esto del fútbol de la primera división par de variantes Antonio Pedrosa y Jendrik Ruiz que le dio mucho manejo en ofensiva y logró el empate gracias a las anotaciones justamente de Jendrik Ruiz y también de Johan Condega, conversamos con dos jugadores del club Sport Herediano justamente Jendrik Ruiz y también José Miguel Cubero que nos daban sus reacciones acerca de este empate que saca el Team Florencia el día de hoy aquí en el estadio municipal de Pérez Celedón Sí, era muy complicado, el primer tiempo tal vez nos pasó un poco más de factura, el tema de la cancha, el calor era impresionante pero el segundo tiempo, bueno por lo menos empatamos un marcador que un 2 a 0 se veía complicado ahora también los demás equipos tienen que venir aquí y tratar de sumar, nosotros sumamos de un punto que es importante también súper importante, como dices, ante un gran rival que necesita los puntos, ir dos abajo perdiendo un cancha ellos era bastante difícil gracias a Dios, el primer gol de nosotros llegó casi inmediato después de la anotación de ellos y eso nos ayudó para poder controlar un poco mejor la posición de balón y por ahí llegó el segundo gol ¿Y qué tienen que decir también los generales? Ángel Porras y Juan Diego Monge, dos baluartes de este equipo Ángel Porras hoy se echó la ofensiva al hombro como se dice y con un doblete le dio este punto importantísimo al Pérez Celedón que lo mantiene en estos primeros lugares del campeonato de verano 2016 Anotar, el otro día fue a Ascos y a Juan Diego, entonces siento que somos un equipo y todos tenemos el mismo objetivo que es ganar y a ver quién tiene que meterlo, me tocó a mí, gracias a Dios Sí, sí, la verdad es que es importante, es algo que tenemos que rescatar, igual uno sale con esa espinita porque queríamos los tres puntos creo que el partido lo manejamos bastante bien, por ahí tal vez siento que fueron 5 minutos de desconcentración y bueno, con un equipo como Heredia, con la planilla que tiene, yo creo que no se le puede regalar nada Bien y ya en conferencia de prensa, hoy Jacky resaltó también el orden que tiene el equipo generaleño un equipo muy complicado, que sin duda alguna le va a poner las cosas muy difíciles a cualquier club que venga aquí al estadio municipal Mauricio Ray por su parte lamentó el no llevarse el triunfo recordemos lo tenía 2 por 0 en ventaja, pero el club es por Herediano con la vasta experiencia que tiene y madurez en este conjunto pues le logra el empate 2 por 2, divino honores y ahora ambos equipos se ubican con 7 unidades en los primeros lugares a la espera de lo que sucede en el encuentro entre el Deportivo Zapriza y también Carmelita para ver cómo se acomodan los puestos de arriba escuchemos precisamente a ambos técnicos hablando en conferencia de prensa Bueno, primeramente yo creo que un primero tiempo que nosotros no nos encontramos ya el resultado de encuentro tenía que mover a algunos jugadores que realmente no nos estamos un poco físicamente pero yo creo que el empate aquí de 2 a 2 después de ir perdiendo 2 a 0 yo creo que es una gran labor de los jugadores con un sabor agridulce después de un partidazo yo creo que vimos un muy buen partido el día de hoy y de felicitar al Herediano que vino a jugar fútbol que vino a hacer lo suyo con grandes jugadores, con un gran técnico como dir y bueno, se esperaba algo así yo le dije a los muchachos que a un equipo grande un equipo de la categoría Heredia cuando lo tenemos incómodo y cuando podemos golpearlo ya para dejarlo tendido hay que hacerlo y creo que le dimos oxígeno, le dimos aire consiguieron el 2 a 1 muy rápido ellos por ahí aprovecharon unos minutos de desconcierto por parte de nosotros Bien, esta es la información que tenemos aquí desde el Estadio Municipal de Pérez Celedón recordar nada más que la próxima fecha, Jornada 4 aquí mismo en el Estadio Municipal de Pérez Celedón los Guerreros del Sur recibirán al Uruguay de Coronado Regreso al estudio con más información en el Estadio Municipal de Pérez Celedón en el Estadio Municipal de Pérez Celedón ¡Gracias!